Entonces, son las 18.35, dimos tiempo para que se incorporaran más compañeros. Hoy día partimos con un nuevo ciclo, una nueva unidad, por así decirlo, y ¿de qué se trata? Esta unidad de que tenemos que recordar y empezar a usar el sistema de Fontana. Nosotros el semestre pasado lo usamos, pero particularmente usábamos el módulo de contabilidad, donde ingresábamos comprobantes y emitíamos el balance, el libro diario, el libro mayor. ¿Se acuerdan? Es muy importante que ustedes se acuerden del número de usuarios que ustedes tienen. ¿Se acuerdan del número de usuarios? No. ¿No? Sí, profesor. Y no, profesor. Ya, vamos a repasar, voy a buscar los usuarios para que ustedes los recuerden, pero es importante, déjenme buscarlos. Los números de usuarios del semestre pasado. Ya, yo voy a compartir con ustedes ahora y por favor revisen. aquí está el, déjenme, ahí está. ¿Quién es el que no se acuerda de su número de alumnos, por favor, para ir viéndolo inmediatamente? Laura Nieto. ¿Sí está Laura Nieto? No estoy en la lista. ¿No está en la lista? No. ¿El semestre pasado no está? No, aunque yo estoy en el segundo año y tomando otro, pero en el vespertino. Ya, entonces, Nieto. Profe, creo que es en la lista, en la lista pasada, usted me añadió. Yo tengo el 126. Y no está aquí. Y no estoy ahí, exacto. Profe, yo tampoco, 127. Pero los puedo agregar ahora, no es problema. Pero los demás, por ejemplo, Constanza Barrera era el 72. Profe, yo del semestre pasado tengo otro número. ¿Cuál tenía? Profe, yo igual. A ver, déjenme ver entonces, porque puede haber ido un cambio. Déjenme ver si encuentro los, déjenme ver, ¿ah? Vamos a buscar si tengo otro. Profesor, ahí está Tania esperando también para entrar a la clase. Ah, ya entró. Sí, ya le di la autorización. Aquí tengo uno que dice definitivo. ¿Será este? Lo que pasa es que ya vamos a mostrar. Ahora voy a compartir con ustedes y ustedes me dicen si son estos o no. Porque a este está como definitivo, déjenme. Estoy admitiendo unos compañeros. Pero ya, vamos viendo. Este es el que tengo entonces como definitivo. Dameris Carrillo, 94. ¿Cuál era su nombre? Me dijo el 120. El mío, el 127. Karina Estudillo, no está ahí. No está acá. Ah, sí, ahí está. Karina Estudillo, ahí está. Falta yo, profesor. Laura Nieto. Laura Nieto, ¿usted no está? No. Entonces la vamos a crear. Nieto, ¿y su otro apellido? Sangüesa. Sangüe, con Z, ¿cierto? Sí. Sangüesa. Que me arregla para que quede bonito. Como bonito apellido, tiene que quedar bien escrito. ¿Y su nombre? Laura. Laura, sí. Perfecto. Y aquí tengo. Entonces le voy a asignar el 129. ¿Le parece? Gracias, profesor. Cuando entre. ¿Ah? El 129 se lo asignó a Deysio Orellana. El día sábado, ¿se acuerda? Ah, tiene razón. La ayudantía. 130 sería entonces. 130, gracias. Ya, 130. Entonces archivo, vamos a guardar acá. Guardar como, porque lo voy a llevar al tiro, para que quede como código de fontana. Profe, pero en la lista no salgo yo. No importa, déjame un segundito. Vamos, sí estamos viendo que aparezca todo. Análisis de datos contables y costos. Análisis de datos contables y costos. Sección. Sección 2. Esto es despertino. Ya, aquí vamos a ver qué arreglamos. Y lo guardamos. Ya. ¿Cuál es su nombre, perdón? Deysio Orellana. Deysio Orellana. ¿Y usted es nueva o no está? ¿Se ha ultrapasado? Acabo de... Es porque reprobé un rato. Ya, no hay problema. Orellana, ¿su otro apellido? Márquez. Yana Márquez. Márquez Dice, ¿cierto? Con la primera I. ¿Así? Sí. Sí. Le vamos a dar el 131, ¿ya? Estoy admitiendo... Me distraigo porque estoy admitiendo compañeros que se están integrando. Aquí hay alguien que está en el chat. Ah, ya. Ya está incorporada. Se hizo Orellana. Bien. Entonces, vamos a... Revisen ahí, por favor. Hicen una miradita rápida a los que están, para que vean si están en el... ¿Cómo se llama? Y para que lo puedan usar. ¿Ya? Bien rápido. ¿Lo pudieron ver? Ya. Entonces, ahora vamos a ir... Hoy día, ¿qué vamos a aprender a hacer? Ah, voy a presentarles la PPT de lo que vamos a ver hoy día. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a aprender a emitir facturas, notas de débito y notas de crédito en el sistema de Fontana. Les tengo que contar que, lamentablemente, el sistema de Fontana está con un problema técnico. Y ya se reclamó, ya lo están solucionando. Ahora se mejoró respecto a lo que teníamos el año pasado. Se van a dar cuenta ustedes cuando veamos los comprobantes contables que ya no aparecen las cuentas que empiezan con cero. ¿Se acuerdan que teníamos que ver una empresa que no empezara con cero y que no terminara los últimos números con cero? Bueno, eso ya se arregló ya y ahora solamente aparece la cuenta imputable cuando ingresemos comprobantes. Pero cuando veamos el sistema de emisión de facturas, lamentablemente no vamos a poder emitir facturas, pero sí vamos a emitir boletas. Boletas de venta y el proceso es exactamente el mismo, ¿ya? Entonces, vamos a aprender a emitir boletas, boletas de venta, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, para eso, vamos a ir al sistema de Fontana. Por favor, entren. Estoy esperando un poquito antes de pasar la lista para que se incorporen más personas, para que no quedan tan atrasados. Entonces, vamos a entrar. Como ustedes saben, ¿se acuerdan cómo entrar al sistema de Fontana? Me imagino. ¿O no se acuerdan? ¿Cómo eres? Si no, Féjimo. Ya, me puedo ir diciendo cómo entro, entonces yo me olvide. Dígame cómo entro. Ah, este, www.defontana.com de Chile. Chile, muy bien. Ahora. Yo no veo. Inicio de sesión. Inicio de sesión, muy bien. ¿Y ahora? Usar antiguo acceso. Ya. Servicio dedicado, abajito. Ya. Ahí hay que buscar en app. Ya. 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 ¿Acá? Ahí en el email iba. No. Yo ya lo hice, lo tengo. Es que hay que ingresar. Es que hay que poner ingresar. Inidenciales. Radicionales. Ingresar con credenciales tradicionales. ¿Y aquí? Ah, sí. Ahí por cliente de NAC 002. Perfecto. ¿Y el alumno cómo va? Era. Es el, bueno, yo soy, es el alumno guión bajo y el número. Perfecto. ¿Y la contraseña? 3, 3, 3. Muy bien. ¿Ve? Se acordaba perfectamente. ¿Los demás compañeros se acordaban? Sí, profesor. Muy bien. Si no se acuerdan, tienen que anotarlo en un papelito, porque eso ya es materia que debieran estar todo, es materia sabida. Entonces, en el examen final de competencia, no pueden tener el problema de no saber cómo ingresar, ¿ya? Bueno, entonces, hoy día les decía yo que lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a emitir boletas de venta, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar nuestro inventario, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar el inventario, pero quiero que ustedes, por favor, personalicen el sistema. ¿A qué me refiero? Primero, vamos a ir a configuración. Cuando ustedes pinchan configuración, ¿quién les aparece aquí a la izquierda, aquí arriba? El nombre. ¿El nombre a todos? Perfecto. Está personalizado, entonces, para no tener problemas. Entonces, nos vamos a ir a configuración. Los que puedan ir haciéndolo en forma inmediata lo van haciendo. Nos vamos a inventario. Configuración de inventario. Configuración de inventario. ¿Lo vieron? Artículo. Seleccionan el número de niveles 1, un nivel. Y acá, en familia, nivel 1, ponen largo 5. Acá, van a seleccionar en los tres puntitos y busquen clientes nacionales o clientes boleta. El que a ustedes les aparezca, lo seleccionan. Y después le dan grabar. Ahí lo que estamos haciendo, estamos parametrizando el formato que va a tener nuestro inventario. Entonces, nuestro inventario va a tener un código de cinco números, o cinco letras y números. Y con eso nos va a permitir identificar cada uno de los artículos. ¿Ya? ¿Lo pudieron hacer? Estaba hecho ya. Sí, profesor. ¿Lo habíamos hecho? Sí. Sí. ¿Cuándo lo hicimos? Perdónenme mi... La clase pasada, de hecho, hicimos una... Una boleta. Una boleta. Viernes y el sábado. Ah, el sábado también. Ah, ya está. Por eso me confundí. Pero no se preocupen. Eso es bueno porque... Repaso. Repaso. Repasamos. Repaso. Entonces, déjeme ver que estoy bien en la clase 11. Déjeme ver que estoy bien en la clase 11. Porque puede que sea la... Hoy día... No, que hoy día correspondía a la 11. Está bien. Profesor, profesor. Lo que yo no pude hacer, que enseñé en la clase pasada, es colocar el nombre. Ahí en configuración me pedía el root y colocaba el mío, me decía que era inválida. Ya, vamos a ver. Voy a... Comparta pantalla conmigo. Uy, profesor, voy llegando a mi casa. Ya, cuando llegue entonces va a compartir pantalla conmigo y lo arregla. Ya. Entonces, perdónenme, voy a revisar la planificación y mientras la reviso voy a pasar la lista. ¿Ya? Qué raro que avance harto con ustedes, oye. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Voy a pasar la lista ahora. Lo que voy a pasar la lista es de hacer el curso mañana. Cuando llegue el curso... Es una restricción... Alicabeth Arroyo. Presente, profesor. Luz Arzola. Luz Arzola. Karina Estudillo. Presente, profesor. Ismael Estudillo. Presente, profesor. Aquí tengo un chat, déjeme ver de quién es él. Ismael Estudillo está presente. Mario, el gusto está presente, me dice. Sí. Entonces, don Ismael Estudillo está presente. María Carreño. Presente, profesor. Damaris Carrillo. Vamos, no. Presente, profesor. Felipe Chávez. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ahí sí. Apáyelo. Vamos a ver. María Paz Consuegra. Presente, profesor. Ignacio Contreras. Presente, profesor. Nelly Correa. Presente, profesor. Diolubena Diejuste. Presente, profesor. Willy Faustín. Presente, profesor. Mirlen Guerrier. Presente, profesor. Claudia Horta. Claudia Horta. Jean-Pierre Jiménez. Tengo aquí en el chat. ¿Quién está? Jean-Pierre Jiménez está presente, me dice por el chat. ¿Ya? Daniela León. Presente, profesor. Ya. ¿Ya? Jessica Yancaleo. No está. Jessica Marín. Presente, profesor. Pablo Medel. Presente, profesor. Andrea Mellado. Me llegó otro mensaje. Vamos a ver quién es. Andrea Mellado. Presente. Muy bien. Tania Moraga. Presente, profesor. Laura Nieto. Presente, profesor. Daisy Orellana. Presente, profesor. Eric Ollarzo. Sebastián Rivera. Blanca Rodríguez. Presente. Sofía Seneque. Presente. Daniela Sepúlveda. Presente, profesor. Paola Sosa. Ángela Tarraza. Loreto Valenzuela. Constancia Vietes. Presente, profesor. Profesor. Loreto Valenzuela está presente. No me contestó, parece. Y Ángela Tarraza. Ángela Tarraza no me contestó. Loreto Valenzuela tampoco. Profesor. ¿Sí? Jessica Yancaleo está presente. Lo revisamos al tiro, ¿eh? Déjenme revisar para terminar. Constancia Vietes. Presente, profesor. Y Francesca Zúñiga. Presente, profesor. Ya. ¿Quién entonces me decía que estaba presente? Jessica Yancaleo. Tiene mala señal. Ya. No está en clases. Ya. Repetimos. ¿Luz Arzola? No está. ¿Felipe Chávez? ¿Felipe Chávez? ¿Felipe Chávez? Sí. Ahí está. Claudia Horta. Aquí hay una persona que me escribe para el chat. Jessica Yancaleo. Ya la pusimos presente. Ya muy bien. Erick Ollarzo. Sebastián Rivera. Paola Sosa. Ángela Tarraza. Loreto Valenzuela. ¿Ya? Esos son. Una buena asistencia. Qué bueno. Hay buena asistencia. Bien. Déjenme revisar. Déjenme revisar entonces. Porque. Estoy un poco anticipado con ustedes. Parece. Entonces déjenme ver. Qué tan anticipado estoy. Para que hagamos ejercicio. Si. Me ayuda a mí. Analizar esto con tal de costos. Entonces déjenme ver acá. Estoy mirando. Ya. Y después tengo la clase gemela. Clase 12. Aquí la tengo. Para ver si puedo avanzar algo. Clase 11. Clase 12. Clase 12. No. Vamos. Hoy día. Hoy día vamos a. Terminar de ver. Porque mañana vamos a empezar con la contabilidad básica. ¿Ya? O sea. Con los asientos de la contabilidad básica. Y les voy a dejar una de estas. Hoy día vamos a. Terminar de ver. La emisión de. Boletas. De venta. ¿Ya? Entonces. Quiero. Vamos a compartir con ustedes. Voy a entrar al sistema de Fontana. Obviamente. Déjenme un segundito. Por favor. Ya. Sistema de Fontana. Ya. La compañera que tenía problemas para cambiar el nombre. ¿Lo tiene? ¿Pudo entrar? ¿O todavía no ha llegado? Sí, profesor. Recién. Estoy. Estoy ingresando en el nombre. Ya. Perfecto. Entra y comí. Ya. Para los. Sí. Para los demás. Vamos a desarrollar un ejercicio. Vamos a crear un cliente. Y vamos a emitir una boleta de venta. Con dos artículos. Con dos artículos. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien quiere hacerlo para todos? ¿O lo doy como tarea para que lo hagan todos? Y después me muestra los resultados. Me gustó esa solución. Lo voy a dar como una tarea para todos. Y me muestra los resultados. ¿Les parece? Ya, profe. Entonces voy a poner los datos. Y vamos a ver creación de clientes y venta. ¿Cierto? Aquí lo vamos a poner. Obviamente, en la próxima prueba, el ejercicio que va a salir es de esto. Así que yo les sugiero que tienen que hacerlo. Porque estas son las oportunidades que tienen ustedes para ver qué problemas puedan tener. ¿Ya? Entonces, vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a crear al cliente. Y lo vamos a llamar. Estos son clientes verdaderos. Así que. Comercial. Comercial. PAPAC. Limitada. Así se llama. Profesor, ahí. Disculpen. Mire, dice el formato del ROOP es incorrecto. Ya. Entonces, comparta conmigo mientras tanto. Yo voy a permitir que usted comparta. Para que me muestre. Ya. Ahora puede compartir conmigo. Muéstrame lo que tiene y todo le va a ayudar. No sé si se puede. ¿Lo ven ahí? Ya. Veamos. ¿Dónde tiene ingresado su ROOP? Aceptar. Acepta el... Ahí dice el formato. Aceptar. ¿Ya? Bueno. Se le toló el rato eso. No puedo sacar. Vuelve a entrar. Aprovechamos de repasar cómo entrar. No se preocupe. Me voy a configuración. ¿Ya? Empresa. ¿Ya? El nombre de empresa. Ah, ahí está. Mire. Ya. Cambia el nombre. Ponga el suyo. El ROOP a la derecha. Ve que hice uno raya nueve. Cambia ese formato. Borra eso. Ya. Y ponga su ROOP. Ya. ¿Qué lo había hecho? ¿Así? 419. ¿Así? No, no, no. No, no. ¿Le puso usted los puntos? No. Ponga 17. 419. Eso. Raya. Ya. ¿Ponga el guión? Sí. Ponga el guión. Ya. Ahora vaya abajo. Grabar. Eso no sale. Debe ingresar el ROOP del representante legal. El mismo ROOP. Aceptar. Suba. Ah, claro. Ahí. Ahí. El mismo ROOP. ¿Sí? Ahora lo graba. El formato del ROOP es incorrecto. A ver. Veamos el ROOP. No. Que no le puse el guión. Te falta el guión. El guión, sí. Sí. No puedo. Ah, ya. Ya. Eso era. Ya. Muchas gracias. De nada. Entonces, dije compartir para seguir con el ejercicio. Muy bien que se ayuden entre ustedes. Me parece muy bien. Excepto para las pruebas. Ahí no se tienen que ayudar. Pero como son un grupo, se pueden ayudar el grupo. Vamos a compartir entonces. Ahora íbamos a seguir. Yo le estaba dando un ejercicio. Para que ustedes lo desarrollen. Entonces decíamos que el cliente va a ser. Comercial PPAC limitada. ¿Cierto? Todos los datos. El domicilio. El ROOP se los voy a dar yo. Porque obviamente el ROOP es. El ROOP es 76. 727. 340. Raya 1. Ese es el ROOP. Y van a crear. Los datos del domicilio. Y todas esas cosas. Ustedes las llenan. No hay problema. Porque aquí lo que me interesa es que crean el cliente. Y que sepan qué datos son. Y para este cliente. Yo aquí tengo mi lista de artículos. Vamos a venderle. un artículo que es el A106. A106.0. Ese es el artículo. A106.0. Se llama reflectante triangular. y tiene un valor de 2.500 pesos. Y tiene. Vamos a crear otro artículo. Y a este le voy a llamar el A105. 1. Reflectante. Y se llama. Reflectante redondo. Y ese vale. 3.000 pesos. Ese es el valor. Y. La venta. Es de. 120. 1060. Y. 500. A. 1051. 1151. Listo. Con esos datos. Ustedes deben poder. Emitir. Una. Boleta. Tienen el cliente. Todos los demás datos. Ustedes lo agregan. Tienen el artículo. Y tienen. Las cantidades que se están vendiendo. Lo voy a arreglar esto. Aquí quede un poquito mejor. Lo voy a arreglar. Pero ahora era para arreglar. Listo. En el ejercicio. Por favor. Esto lo dejo puesto ahí. Para que ustedes lo desarrollen. Ya. Ustedes saben que PPT. Entonces yo lo pongo aquí. Visto en clases. En clases. Y hoy día estamos a 30.09. El 2021. Es partida. Voy a eso. Lo subo también. Lo guardamos. ¿Estoy grabando? Sí. Estoy grabando. Ya. Ya jóvenes. Son exactamente las 19.04. Tienen hasta media hora para hacerlo. Hasta las 19.35. ¿Está bien? Yo voy a estar acá. Si algún alumno no lo puede hacer. Por favor. Me puede ir consultando en forma inmediata. ¿Cierto? Ya. Empiecen a trabajar. Y cualquier problema que tengan. Para crear los artículos. Los clientes me consultan al estilo. Y lo vamos resolviendo. ¿Cierto? Resuélvanlo. Pero estoy aquí yo. Para solucionar los problemas que se le presenten. Al que no pueda entrar. Adelante. Me van avisando al que quiera. Solucionar algún inconveniente. Me estoy tomando un té por si acaso. Mientras tanto. No es que esté. No haciendo nada. ¿Ya? 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 Tengo unos chats aquí. No se preocupe señorita Andrea. Porque estos son ejercicios de clase. Lo importante es que después revise el video. Me dice que ella va viajando y no lo puede hacer. Obviamente. Ah. Jóvenes. Hoy día hubo una reunión. Aprovecho a contarles. Hubo una reunión. ¿Alguno de ustedes no tiene computador o no tiene y tiene que hacer todos estos trabajos desde el celular? ¿Hay alguno que esté en esa condición? ¿Jóvenes? Ya. Bueno. La señorita que me escribió por el chat que no tiene computador. Hoy día en la reunión. Yo pregunté. Porque yo sabía que había casos de alumnos que no tienen computador y lo están haciendo con el teléfono. Me informaron que tienen que mandarle un correo a la jefa de carrera. solicitando que les presten una tablet. Entonces el instituto les pasa una tablet. Debe ser bastante buena. Por lo demás. Y ustedes la ocupan durante el semestre para las clases. Y después al final cuando ya termine la carrera la devuelven. Eso tienen que volverla. Eso sí. ¿Ya? Así que por favor. La señorita o el señor. Para no decir quién es. Que me escribió. Puede hacer eso. ¿Ya? Entonces. Haga eso. Le mando un correo a la jefa de carrera. Diciéndole que fue informado por el profesor Héctor Santillán. Que se podía postular a recibir una tablet en préstamo para las clases. ¿Ya? Entonces. En el mismo chat me puede decir si me escuchó y si está. Ya. Espero. Ya. Súper bien. Súper bien. Está bien. Entonces usted lo puede hacer. Ya. Están trabajando me imagino en el ejercicio. ¿Cierto? Sí, profe. Ya. ¿Cómo le ha ido? Profe, le hago una consulta. Las que quieran. Eh. Al momento de crear cliente. Abajo donde dice venta. También se. Se. Esto se llenaba. ¿Cierto? Que dice lista de precios local. Vendedor. A mí me encanta esto. ¿Está en computador usted o no? Eh. Sí. Ya. Comparta pantalla conmigo. Me encanta cuando los alumnos tienen que compartir pantalla. Es que no me acordaba. Tendría que llenar eso también al querer cliente. Súper bien. No, no. Si está bien. Si no lo hago. No lo hago eso. Sino que porque así aprovechan de aprender todos. Porque yo también. Porque de repente uno no me sé las pantallas de memoria. Entonces usted me está preguntando y lo encuentro bien. Está el root. Está perfecto. Está la dirección. Lo. Lo. Perfecto. El rubro por definir. ¿Lo seleccionó? ¿Lo escribió? ¿Estaba puesto? Eh. Estaba puesto por definir. Aprete. Aprete los tres puntitos. Ya. Y se le abrió una ventana a la izquierda. ¿Cierto? Ahí seleccione por definir. Ya. Y ahora mire lo que pasa con el por definir. A ver un segundo. Eh. ¿Lo pudo? ¿Lo pudo? ¿No? Sí. Sí le pudo. Se me sale igual. Ah, ya. Porque cuando. No sé qué pasará. Pero abajo. Cuando uno pone por definir. Abajito debería decir por definir en azul. Pero debe estar bien. O si no se lo hubiese objetado. ¿Ya? Claro. En el vendedor. Perfecto. Si se llenaba la parte de abajo esta. Porque esto lo habíamos llenado. Para crear clientes. Sí. No, no. La idea sería llenarlo todos los datos. Esa sería la idea. Ah, ya. En la prueba les voy a pedir que llenen todos los datos. Ah, ya. Porque son datos inventados. Eso sí. Por ejemplo, me tiene que poner el vendedor. Me tiene que poner un poquito más arriba, por favor. Sí. Me tiene que poner el vendedor, la lista base, el local, la condición de pago y la observación. Por ejemplo, ahí la observación usted le puede poner polola del dueño. Una cosa así, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que cuando alguien le vaya a vender a esa persona, sepa de quién está hablando, ¿cierto? Bien. Ya, profe, entonces el resto sí, más o menos. Ya. Gracias. Súper bien. No, gracias a usted. Ya. Deje de compartirnos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna observación o algún problema? Eh, profe, eh, para, eh, crear el artículo era en venta. Eh, comparta pantalla conmigo. Ya. Sí. Espérenlo. Es que voy a cambiar este pañal. No, y así me sirve también para que ustedes aprendan a manejar, eh, porque esto les va a servir de una manera increíble, después cuando estén trabajando, porque ustedes, ustedes van a ser, eh, eh, profesionales del internet, pues, lo más probable es que ustedes trabajen todo en línea, o sea, todo desde, no desde una oficina. ¿Hay de, profe? Ya, ahí donde dice código, ahí tiene que ver. ¿Pero es en ficha? No, está bien ahí, ficha. En ficha, ya. Ahí va a crear el código, ¿cierto? ¿Dónde lo está creando? Lo está creando en ventas, ¿cierto? En ventas. ¿Se acuerda por qué hay que crearlo en ventas y no en inventario? No me acuerdo el por qué, es solo que se crea. Ya, se lo explico. Porque en el módulo, si usted lo crea en el módulo de ventas, puede ingresar inmediatamente el precio de venta. Sí. Ay. Si lo ingresa en el módulo inventario, solo puede crear el artículo, pero no puede ingresar el precio de venta, ¿ya? Creemos entonces el artículo que estaba creando. Ya, pero no veo, no tengo los códigos. Profesor, pero tengo la duda, disculpe. Es que yo estaba haciendo en cliente productos artículos, ahí lo estaba creando yo. Clientes, productos, artículos. Arriba donde tiene la compañera, no dice cliente de productos artículos. Perfecto. Pero me pregunta para crearlo el código, el root, nombre, giro, y aquí a la compañera le aparece otra cosa. No, es que aquí estamos creando un artículo. Ya, y después también... No, primero creamos el cliente, ¿se acuerda? Ah, y después dónde está la compañera. Claro, por favor, señorita Evelyn, muéstrele a la compañera dónde creamos al cliente. Ya, sí, sí, lo estaba... Es que me confundí donde la compañera estaba, en el otro país. Sí, entonces ahí está bien, ahí creamos el cliente. Sí, sí, lo tiene listo ya. Ahí lo tiene listo, ahí ya lo creó. Y ahora nos vamos a ventas. Ah, se me perdió. Se le perdió parece. No, cliente y producto, ¿dónde vimos? Artículos. Y ahí pincha el filtro para que veamos todos los que tiene creados. A la derecha dice filtro, ¿cierto? Ahí. Y ahí usted puede ver, buscar, y le va a mostrar todos los artículos que tiene creados. ¿Ve? Tenemos el de prueba nomás. Entonces ahora vamos a poner nuevo. Y el artículo, el primero que creamos, creamos dos artículos. Uno que era el A106-0, me corrigen por favor si estoy equivocado. ¿Está bien? A106-0. Profesor, está bien. Sí, está bien. A106-0. Y se llamaba reflectante triangular. Y donde dice descripción detallada, usted repite el, repite el, 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 la descripción. Perfecto. Más abajo. Usted va a poder indicar cuánto era el precio de venta. ¿Ve? Ahí más, ahí está. No, ahí está la moneda de peso, la unidad, se vende por unidades. No tiene impuesto específico. Precio de venta. Precio de venta. ¿Cuánto era el precio de venta que tenía? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos, muy bien. Profesor, tengo una duda. Dígame. Los saldos de los productos. ¿Ya? Nosotros estamos, por ahora, solamente viendo el módulo de venta, de emitir una venta. Nos estamos llevando un control del saldo, porque todavía no hemos usado el módulo inventario. ¿Pero cómo vendemos si no tenemos saldo? No, porque este sistema permite eso. Porque usted puede vender, aun cuando no tenga considerado el inventario, porque todavía puede que no haya ingresado en la bodega. Y usted está vendiendo, sin que la persona haya ingresado en la bodega. O sea. El sábado hice el ejercicio y no me resultó, porque me decía que tenía saldo cero. Ahora lo hice mal, no sé. Sí, algo puede ser. Pero en el fondo, uno puede, a lo mejor puede equivocarse si marca que rebaja inventario. Bueno, vamos a repetir el ejercicio donde le pareció error y lo podemos ver, ¿ya? Bueno. Ahí tenemos el precio de venta, entonces, y tenemos todo. Y elija lista de precios, seleccione. No hay ninguna lista de precios creada, ¿cierto? No, ninguna. Vamos a crear una lista de precios. Antes de seguir, vamos a crear una lista de precios. Cierra ahí. Y vamos a configuración. Ventas. No me sale ventas. Sí. Configuración ventas. Debe salirle. Más abajo. ¿No lo puede ver más abajo? Eso. No hay compra y ventas, pues ahí está, lo estoy viendo. Ah, ya. Ya, compra y ventas. Ahí. Ya. Ya. Y ahí vamos a la configuración. Déjeme entrar. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Lista de precios. Muy bien. Y ve que tiene uno lista base. Tiene uno. Sí. Vamos a crear otro. Ya. Lista de precios mayorista. Y el código le pone lista mayorista. Ahí no le tiene que poner el código, le va a poner un código nuevo. Ahí. Sí. Y te aprecio por volumen. Cantidad de rango, ¿no? Pero no le puso nuevo. Hay que ponerle nuevo, parece. Sí, le había puesto nuevo. Ya. Póngale ahí mayorista al código. No, arriba nomás. Sin escribir. Ahí, mayorista. No me escribe. No le escribe. No. A ver, profe. Voy a entrar de nuevo. Porque estamos creando una lista de precios. Vea que estamos entrando a la lista de precios, ¿ya? Lista de precios. Nuevo. Nuevo. Póngale mayorista. No le escribe. No le escribe. No. Los números se aceptan en esa parte de letras, ¿no? Sí. Póngale dos. Código dos. Ah, ya. Espérate. Póngale dos. Usemos el código dos. No, abajito. Ahí. Póngale el dos nomás. Y ponga lista de precios mayorista. No, ahí tiene la descripción. Sin ponerle rango. ¿Cómo? Sin marcar lista de precios por volumen, ¿no? Porque ahí lo que está pidiendo es los descuentos. Sin eso. Entonces ahí le pone. Ay, ¿cómo lo sacó? Ahí. No importa. Lista de precios. Ajá. Mayorista. Y ahí vincha el uno. Lista de precios por artículo. ¿El uno a dónde? Acá donde dice descripción, abajito dice lista de precios por artículo. Ah. Ahí. Listo. Ahora grábelo. Grábelo. Ahí creo una lista de precios, pero es raro porque ya tenía creada una. Vamos a ver entonces de nuevo. En lista de precios. No, en lista de precios de nuevo para ver que aparezcan las dos listas de precios. Están las dos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ingresar el artículo. Ahí era, cliente. Perfecto, cliente y producto, artículo. Filtremos para ver lo que tiene. Debería tener solo uno. Y le ponen nuevo. Nuevo. Eso. Y vamos a poner el A106.0. Y se va a llamar reflectante triangular. Y lo que dijo la compañera, no me acuerdo, tiene que repetir ahí la descripción. Y va a tener un precio de dos mil quinientos. Si no me equivoco. Más arriba. Más arriba. Son dos mil quinientos. Más arriba. Eso, muchas gracias. Ahí está, dos mil quinientos. Ahí está el precio. Ya. Ya. Ahí tenemos. Vamos a ver ahora hacia abajo. Vea la lista de precios. Y seleccione una. No, sale. No, refrescar ponga. Ah, ya. No quiere. No, es que está definido como lista de precios por volumen. ¿Se da cuenta? Algo pasó ahí. Puede estar mal parametrizada. No se preocupe. No, no. Bueno. Pero puede estar mal parametrizada. No se preocupe. Guardémosla nomás. No va a estar en lista de precios. No, no hay problema. Vuelva a ingresarla. No va a ingresar el artículo. A ciento seis cero. Reflectante triangular. Dos mil quinientos pesos. Ahí se graba, profe, cuando... Después que termina abajo se graba, claro. Ahí le pregunto el precio. Dos mil quinientos. Y lo graba. Perfecto. Ya creo uno. Ahora vamos a crear inmediatamente el otro artículo, ¿cierto? Teníamos otro. Que era el A ciento cinco cero, si no me equivoco. Voy a ponerle el nuevo menor. Nuevo, sí. Y la A. Ciento cinco cero era, ¿sí? Reflectante redondo. Parece que le puse una F de más antes, hoy de a mí. Sí. Reflectante. Redondo, perfecto. Lo mismo, vamos a ponerle el precio. ¿Tres mil pesos eran este? No me acuerdo. ¿Era tres mil? A ver, déjeme mirar aquí cuánto era. Ya, era tres mil. Perfecto. Perfecto. Y ahora, lo. Lo graba. Lo graba. Listo. Tiene creado al cliente. Y tiene creado los artículos. Ahora vamos a emitir la boleta. Esa era mi venta. Tiene que aceptar. Cuando dice registro. Ah, verdad. Tiene que aceptarlo. Eso. No hay problema. Y ahora vamos a crear una venta. ¿Profe? Sí. Disculpe, es que yo lo hice, pero no llegué a crear la lista de precios. No hay problema, ¿cierto? No hay problema. No, no, no. Porque el sistema puede tener o puede no tener lista de precios. Lo que quería mostrarle era donde se crearon distintas listas de precios. Uno puede tener mayoritas del local 1, local 2. Y uno va seleccionando al cliente qué lista de precios le va a asignar. Pero si no la tiene, le asigna el artículo. Ah, ya. Ya porque ya lo hice. Gracias. Ya. Ya no me acuerdo, profe, cómo se hacía la boleta. Ya. Entonces, listado de documentos. Ah, no, perdón. Alguien le ayude. No, no, perdón. Haga cuenta que yo no le dije eso. ¿Alguien la puede ayudar? Vaya listado de documentos. ¿Ya? ¿Ya alguien la podría ayudar? ¿Yo? ¿Yo te ayudo? Ya. Hay un segundo que está aquí. ¿Pon nuevo? Ya. O sea, donde dice RU y nombre, coloca el RU de la... O sea, en boleta afecta solamente por lo que sale en eso. Porque usted dijo que en caso no sale manual porque tiene problemas el sistema. ¿Ve que no aparece la manual? Entonces hay que solamente emitir boleta. No usamos la electrónica porque nos pide el certificado digital y este sistema no lo tiene. Perfecto. O sea, ¿dónde dice arriba? ¿Sube? ¿Dónde dice RU? ¿Ahí acá abajo? No, aquí. Baja. ¿Dónde dice RU un nombre? No, derecho. Ahí está. Aquí, aquí. Bueno, a mí me pasa lo mismo si de repente me pillo apuntando la pantalla con el dedo, así que... Ahí busca... Ahí, ahí donde se comercializa el parque. Esa. Ya. Baja, donde dice producto. Aquí tienes que poner el código, el A. Y ahí te va a aparecer el 1060. Y ya, donde dice cantidad. Ahí tienes que poner, ¿sí? Ahí. Tienes que poner 120. ¿Sí? Ya. Y... Y... ¿A dónde dice...? Ahí, ahí. Ahí tienes que poner la A. ¿Dónde dice reflectante redondo? 10S. Y le puse redondo. Es el reflectante redondo. ¿Dónde dice unidad? Ajá. Tienes que poner 500. Ahora, lo que tienes que hacer es facturar. ¿Voy bien, profe? Súper bien. No, espérate un segundo. ¿Sí? No. Súper bien. Dale nomás. Así. Sí. Facturámonos. Facturámonos. Sí. Y ahí te va a salir. Y ahí tienes que poner... Pon guardar en caso de... Porque ya está agregado venta. Ya. Perfecto. Y ahí te va a salir la factura. Claro. Másicamente. Esa. Ah, muchas gracias. Y después tienes que... Sí, está bien ahí, ¿no, profe? O que tiene que ser como vista... Para ver la vista previa. Perfecto. Ahora quiero que la vea el listado de documentos. Que la vea por ahí. Porque antes de imprimir. Ya. Ahí. ¿Acá? Sí. Sí. Aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que pinchó ahí? El comprobante contable donde se contabilizó la venta. Muy bien. Eso. Ya, ese es el comprobante. Es el comprobante. Clientes nacionales, IVA débito y venta. ¿Se acuerda del asiento que hacíamos? ¿El asiento tipo? Ese. Sí. Ahora, pero, pincha al ladito. Y ahora, la compañera le va a explicar cómo vamos a ir a ver la boleta. ¿Aquí era o no? Más arriba. En el de arriba. Pero no en ese. Ah, en ese. En ese. Ahí. Vista previa. Mi micrófono está apagado. Ahí está. No, perfecto. ¿Ves? Y ahí está la vista previa. Ah, súper profe. Ve, si no es difícil esto, y aprendiendo a usar un sistema, ya ustedes van a poder utilizar cualquiera. Porque con esto se van a enfrentar ustedes. Esta es la realidad que ustedes van a enfrentar cuando estén trabajando. Todos los sistemas, de hecho, ustedes saben que las facturas ahora no se emiten en forma manual. Pues todas las facturas se emiten ya sea a través de la página del servicio impuesto interno o a través de un software de, ¿cómo se llama? De mercado. Ya. Pero se me salió antes de tiempo, porque le quería pedirme mostrar a otras cosas. Pero, profe. Comparto de nuevo. Ya. Muéstrame ahora, por favor, el libro de ventas. Si es que está parametrizado. ¿Dónde se ven todos los informes que uno quiere ver de ventas o que están parametrizados? Bueno, se ve en contabilidad. No, en contabilidad informes, usted obtiene los informes del módulo de contabilidad. Ah. Para sacar los informes de ventas, tiene que obtenerlos del módulo de ventas. De ventas. De ventas. Y ahí, ahí, al final. Acá, informes de ventas. Informes de ventas, muy bien. Y ahí le presenta todos los informes que usted puede emitir. Informes de ventas, resumen de ventas. Veamos el primero. Informes de ventas. Hay que poner el periodo. Sí, está bien el periodo vista previa ahora. Y ahí, borrele donde dice imprimir, copia, cancela. Y esa cosita, eso. Ah, no, 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 Marita, hay una cosita para eliminar. Eso, ahí elimina lo que aparece. Perfecto. Y ahí usted tiene un informe de venta y dice que emitió esa boleta a la persona comercial PEPAC. Y antes había emitido a Evelyn Carreño, ¿cierto? Ya, cierre esa y vamos a verla del lado. Ese es un informe consolidado de ventas de clientes. Vamos a ver informes de venta nuevamente. Resumen de ventas. Vamos a verlos todos. Mes, ponga septiembre. No se preocupe. Espérame, pero septiembre. Sí. Septiembre. Vista breve. Mire, este informe, cierre nomás para mostrarles. Este informe es un informe parametrizado que debiera aparecer en cada uno de los meses. En el mes de septiembre debiera aparecer el monto vendido. Pero el sistema está mal parametrizado y no aparece este informe. Pero si usted lo emitiera, ahí en septiembre debiera aparecer el monto total de la venta que se efectuó al cliente, ¿cierto? Vamos a, vuelva atrás ahora, un poquito. Cierre la pantalla esa. Ya. Vaya arriba. Y aquí donde dice clientes, dice todos, ¿cierto? Mira, no salga todavía. Sí. Seleccione ahí. Cliente. Pinche ahí, cliente. Y ponga el root del cliente que acabamos de emitirle la boleta. No me acuerdo. No, de los tres puntitos lo puede ubicar. Ah. Perfecto. Y ahora, vista previa. Es el informe, igual no está parametrizado, pero debiera mostrarle la venta que se realizó exclusivamente a ese cliente. Uno le pone a todos o específicamente a un cliente. Lamentablemente, estos informes no están bien parametrizados, por eso que no salen. Pero ese es el que debiera ocuparse para saber el detalle de la venta de un cliente. Cierrelo nomás. Vamos a ver el siguiente. Valores de venta. Ponga todos igual. Del 30, ponga del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Perfecto. Vista previa. Y ahí aparecen, se da cuenta, pero ese es por las unidades. ¿Cierto? Sí. El valor de venta que teníamos. El precio máximo que vendimos fue a 3.000, el mínimo 3.000. Por lo tanto, el precio promedio de venta fue a 3.000. El reflectante triangular, el precio máximo también fue 2.500 y el precio mínimo fue 2.500. Para qué sirve ese informe para controlar de repente cuando los vendedores, con tal de vender, hacen o bajan el precio de algún artículo. Y así la persona del área de venta se da cuenta si hay algún vendedor que está efectuando ventas bajo los precios permitidos. ¿Sí? Ya. Cierrelo nomás. Yo no estoy explicando esto. Esto obviamente no lo voy a evaluar. Vamos a ver ranking ahora. Todos. Este es un ranking por vendedor. ¿Cierto? Pista previa. Y aquí debiera... No, ese póngale todo, no hay problema. Aquí lo que muestra es qué tipo de artículos se han vendido por cada vendedor. Por ejemplo, aquí está agrupado por producto. Dice que el artículo de prueba, el vendedor, vendedor, vendió... Ahí está el monto. De reflectante redondo, el mismo vendedor vendió ese monto. Y el reflectante triangular, también el mismo vendedor vendió ese monto. Entonces esto lo que hace es mostrar desde el sistema de ventas cuánto fue la productividad que tuvo cada vendedor. ¿Cierto? Por artículo. ¿Ya? Cierrelo nomás. Vamos a ver el otro. Comisiones. Este... Le voy a mostrar el formato nomás porque no está parametrizado, pero para que ustedes lo vean. Póngale todo nomás. Y vista previa. Ve, aquí debiera aparecer las comisiones que se pagan. Este normalmente se usa para pagar los sueldos a los vendedores comisionistas. Con este informe se emite y se les pagan las comisiones. ¿Ya? Todo esto sale del sistema de ventas. Cierrelo nomás. Aprovechemos de ir explicando. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás para que... Pero le agradezco mucho. Estuvo muy bien. Ve, ya no se le va a olvidar nunca más y va a recordar siempre. Entonces vamos a... ¿Saben? Tengo dudas. La señorita Evelyn. Señorita Damaris, ¿está por ahí? Señorita Damaris. No está. Dígame, profe. ¿Me puede mostrar la boleta que emitió? Si es que la emitió. Profe, no puedo porque estoy desde el teléfono. Yo fui la que la hablé por el chat. Tiene toda la razón. Perdóneme. Me... Ya no se preocupe. Me olvidé, perdone. La señorita Diu Lovena, ¿está por ahí? Sí, profesor, pero yo igual estoy desde el teléfono porque tengo mala señal. No puedo conectarme desde el computador. Bueno. Perdonada por hoy día. Don Felipe, ¿está por ahí? Ya. ¿Don Felipe? ¿Don Felipe está por ahí? Profesor, yo la avisa. Ya, muéstrame. Me salvó porque la idea es que todos lo muestran porque cuando lleguen a la prueba no me gustaría que alguien me dijera, sabe, no lo pude hacer, la vez anterior tampoco, no me resultó. Si no le resulta, ya don Felipe me mandó un cosas que va camino a la casa, así que está excusado. Pero no es por molestarlo ni por ver que si la hacen o no. Lo que me interesa es que me lo muestran porque así tengo la tranquilidad de que lo hizo bien. Ve, aquí me acaba de mostrar una boleta, está muy bien hecha. Me lo mostró en el módulo, pero muéstremela ahora por favor en la vista previa. Muéstremela porque quiero aprovechar. Muéstremela otra, por favor. Claro, ¿dónde me muestra usted la vista previa? Entonces se va al listado de documentos. Y ahí, no, ahí me muestra la contabilización, lo que yo quiero ver en la boleta. ¿Cierto? Entonces usted pinche afuera de ese cuadrito, dentro, pero fuera del cuadrito. Ah, ahí pinche. Y en los tres puntitos, ahí puede ver vista previa. Perfecto, de ahí se ve. ¿Ya? Perfecto, y miren, para que sepan, así como, muéstreme de nuevo la vista previa. Si yo les pido de repente que me suban una boleta, miren lo que vamos a hacer. Si les fallara, parece arriba la boleta. ¿Ahí? No, a la izquierda arriba. Mantenga apretado el botón y seleccione toda la boleta, desde más arriba. La puedes seleccionar o no. No, no, pero tiene que pintarla con el mouse. ¿O está sin mouse? No, estoy sin mouse. Ah, ya, no, tiene que ser con mouse. Porque lo que se puede hacer cuando uno tiene problemas es para imprimir, por los problemas que tuvieron algunos compañeros. Usted selecciona toda la boleta, usted selecciona toda la boleta y después lo que hace es con el botón derecho, le pone imprimir. Y ahí le da, en vez de imprimir, le pone guardar como. Ah, pero aquí la guardé. Acá la guardé, miren. Eso, ¿no? Eh, perfecto. Muy bien. Eso es. Profesor, yo tengo un problema con la mía. ¿Ya? Que me sale algo que no sé. Ya, deje de compartir. Muchas gracias, señorita. Se pasó. Ahora, la señorita Daniela va a dejar de compartir y usted comparte conmigo, señorita Laura. Adelante. Ya, profesor, ahora. Ya. ¿Lo ves, cierto? Sí, lo veo. Ya, al poner ahí, me sale eso, que la condición de pago no ingresada o no existe. Claro. Vamos arriba. Ajá. Ahí mismo la boleta. Ya. De condición de pago, no le puso nada. Y cuando lo creó, ahí tiene que poner cont y seleccionar la opción. No la puede escribir. Tiene que, ahí, puede seleccionar. Ponga, escriba contado ahí. Ahí, escriba contado. Ahí, vale, ve y abajo le da la opción. Ahí está. Y para el vendedor también. Vendedor, ponga vendedor y lo seleccione. Ah. Y ahí está. Factura. Doctoral y ahora. Centro de negocio, ahí tiene que seleccionar. Esto es ventas. Y ahí usted escribe ventas y selecciona el centro de negocio. Ahí. Ventas también. ¿Por qué le preguntó dos veces? ¿Se dio cuenta? No. Porque tiene dos, porque tiene dos, porque tiene dos montos, pues tiene dos artículos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, por cada artículo le pregunta qué centro de negocio al que va a dar. Entonces, si usted le pone al primero repetir centro de negocio seleccionado, significa que a todos los artículos lo va a llevar a ese centro de negocio, ¿Ve? De acuerdo, y ahora lo doy guardar. Y ahora le da guardar. Exactamente. Local no existe, ¿Ve? Vamos a ver el local. ¿Cuándo creó, cuando creó al cliente, ¿lo creó con algún local? Me parece que no. Vamos a ver. Esto está. Ay, se me perdió. Acá está. Ya. Vamos a duplicarla. Vamos a ver el cliente, ¿Cierto? Sí. ¿En editar? Editar. Ok. Acá local ninguno. Ya, escoge uno, escoge uno. Me tendría que poner vendedor. Sí, puede poner ahí vendedor, vendedor. Eso así no le va a preguntar. Cuando usted lo crea ahí, no le pregunta. Lista base. ¿Y me sale la lista base, la mayorista? Sí, cualquier lado. Sí, cualquier lado. No hay problema. Ninguno. Local no sale ninguno. Ya, quiere decir que no tiene creado ningún local. Ya. Entonces, vamos a ir a configuración. Ajá. Ahí está. Se me perdió la configuración. Un momento que se me... Sí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, configuración. Sí. Vamos a ir a ventas. Ya. Clientes. Pinche ahí. No, ahí no es. No, es que está en venta. No, tiene que ir a configuración. Ya, configuración. Compras y ventas. Compras y ventas. Local. 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 Nuevo. Ya. Y ahí arriba póngale local, local nomás. Local. Y abajo local. La dirección, cualquier dirección. No, no, no. Le voy a permitir grabar todavía. Ya. Póngale cualquier dirección. A la media 53, 0, 1, 4. Lo que guste. Claro. Centro de negocios. Él tiene que seleccionar el centro de negocios y tiene que escoger los tres puntitos. Y le pone... Centro de negocios, le pongo ventas. Ventas, exactamente. Ya. Y en botega de despacho. Lo mismo, seleccione. Ahí está. Y ahora guardar. Guardar. Ya. Ahora sí puede ir a emitir. No debería haber problema. A ver, centro de negocios. No, es que tiene dos pantallas, ¿cierto? Ya. Tiene que entrar de nuevo de la antigua. O sea, porque una se actualizó porque la otra la tenía abierta, ¿cierto? Ya. Entonces, entre la otra tranquilamente, no se preocupe. Ajá. Ya. Mientras tanto, jóvenes, ¿hay alguien que no haya podido emitir la boleta para que la veamos de forma inmediata? Gracias, profesor. Yo hice el mío, profesor. Solo me faltan algunas cosas. No lo entiendo súper bien. Lo hice. Ya. O sea, me vas a ayudar a verificar. ¿Sí? Ya. Gracias, profesor. De nada. Entonces, ya, don Willy, ¿tiene algún problema usted también para la boleta o no? Sí. Lo hice. Ya, pero compartamos para que me explique cuál es el problema que tiene. Ok. Ahí está, profesor. Sí. Todavía no empieza. Todavía no carga. No carga. Ahí está. Ahí hay un problemita, porque esa boleta no está contabilizada. Sí. Porque no está en amarillo el comprobante. Mire, pinche el clip que está a la izquierda. No, el clip que está a la izquierda. A la izquierda. Ahí. Ese, pinchelo. Ni se contabiliza. Error. Error al centralizar el documento. Imposible grabar. ¿Qué más decía? A ver. A ver. Porque ya existe. Ya existe en contabilidad. Por eso. Entonces, vamos a contabilidad. Vamos a ir al listado de documentos. No tiene ninguno, ¿cierto? No. Pero, ¿listado de documentos seleccionó? Sí. A ver. Linche nueva lista de documentos, por favor. Vamos de nuevo a la venta. El módulo de ventas. Vamos a las selecciones de la boleta. ¿Lista de documentos? ¿Lista de documentos? ¿Lista de documentos bajito? Eso. 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 Ahí está. Seleccione, por favor, la boleta. No, al izquierdo, al cuadrito. El cuadrito. Al cuadrito. Ahí. Y vaya a la derecha. Sí. Y elimínenla. Eliminar. Ya. Ahora créela, por favor. Y elimínenla de abajo también. No, pero... Sí. Las dos están con problema. Elimine las dos. Porque deberían quedar contabilizadas. Y no sé por qué no le quedan. Entonces, vamos a ver qué problema tiene. Eliminar. Ya, cree una boleta con un artículo nuevo para que sea de prueba. ¿Ya? Y vamos a ver qué problema tiene. ¿Lista de documentos? No, no. ¿Lista de documentos? Vamos a emitir otra... ¿Lista de documentos? Nuevo. Emite una boleta, ya. El nombre, ponga... Su nombre, ponga el suyo. Porque usted se creó como cliente, ¿cierto? Sí. Ya. ¿No lo reconoce? ¿Seguro que se creó? Sí. O sea... Por león. Ponga su nombre mejor. ¿Cómo es? Willy, ponga su nombre. Parece que no está creado. Ahora vamos a los clientes. Arriba dice clientes. Clientes. Vamos a filtrar. Si no alcanza. Ahí estoy, profe. Ahí está. Ahí estoy. Está. Está bien, está activo. Está bien su... Ya, volvamos entonces. Ventas. Lista de documentos. Nuevo. Su nombre. Hasta ahí. Hasta ahí déjelo. Espere un poquito. Ahí sí. Willy Faustín. Condición de pago. Póngale contado. ¿Por qué no lo creó? Ah, sí lo creó. Está bien. Está bien. Más abajo. Baje, baje ya. Y vamos a poner un artículo, ya. Vamos a poner un solo artículo. No, ese es documento asociado. Ahí. 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 A, ponga A. Una letra A, y ahí va a escoger el que le aparezca. Es que ahí está. Cualquiera de esos. Y ponga 100. 100 artículos. ¿Era 100? Sí, no. Sí, vamos. Estamos haciendo una prueba porque quiero ver por qué no le emite el comprobante contable. Después te lo elimina. No, dejemos uno solo. Y ahora facture. Quiero ver qué problema tiene su... Ventas. Y ahí espere un poquito. Eso. Y ahí se le carga y le pone guardar. Ya, vamos a ver ahora los documentos. Cierra eso nomás. Lista de documentos. Lista de documentos. Me interesa. Seleccione ahora, por favor, el asterisco ese. No, el otro. El clip ese. Hice lo mismo. Qué raro. Vaya a los tres puntos, por favor, a la derecha. No, los tres puntos. No, no, no. Déjeme para abajo. Muéstrame para abajo. No, no, no. Sin ver la vista previa, no. La vista previa, no. Quiero ver el comprobante. A la derecha. ¿Aquí? Sí, ahí. Ve un segundito. Pinche ahí. ¿Puede bajar más o no? ¿Hay más opciones hacia abajo? No, no. Bien. Ahí. Sí. No, pero no sé por qué no le aparece. Voy a revisar. ¿A qué número de alumno tiene usted? 118. Ya lo voy a dejar como tarea. Déjeme anotarlo. Porque no sé qué problema tiene con su sistema que no me está tomando la centralización, ¿ya? Déjeme anotar. Ya, gracias. Alumno. 118, don Willy. Faustín. No contabiliza. Boleta. Y esto es de la sección 2. Jan, Willy. Yo lo voy a revisar y para mañana a ver si alcanzo a verlo y le tengo novedades que puede estar pasando con el suyo porque no es normal. Ese obviamente es un problema del sistema, ¿cierto? Porque usted hizo todos los pasos bien, se genera la boleta, pero no llega a la contabilización. Voy a revisar la parametrización de la centralización. Puede que ahí esté el error, ¿ya? Ya, jóvenes. Gracias. Jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por su atención. Yo el video lo voy a subir de todas maneras porque les va a servir. No se olviden que el examen final de competencia, todo esto que estamos viendo se va a evaluar, ¿ah? Sí. Y la próxima prueba también, ¿ya? Ya, profesor. Muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao.